Avelino 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 Que no me acuerdo el nombre Que yo Avelino Como el nombre de la pinta Me acuerdo Doña Florinda Doña Florinda Doña Florinda Avelino Imbécil Avelino Galletita Javi, sé que estás viendo esto Y sé lo que has hecho aquí Mira, mira el tono, ¿te suena que sí? ¿Te suena? Ahí, ahí es donde pone DVD de Disney Allí, allí, escoja allí Allí pone películas de Disney y esas cosas Rey León, Rey León Vacuna Matata Vacuna Matata Javi, ¿reconoces a esta señora? Y claro que sí Es tu madre La reconoces, es tu madre Nacho Para que cuando estés aquí Te acuerdes, venga En ocasiones veo muertos Sí, en serio ¡Saulito, muérete! ¡Saulito! 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 Eso que ha sonado es Adri Quejándose desde el zafar ¡Saulito! 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 ¡Saulito!